María Esperanza Albert, madre de la víctima Carla López, acudió al Congreso del Estado solicitando la comparecencia del procurador Víctor Carrancá ante las investigaciones del caso. Reiteró que de no detener al responsable acudirán a la Embajada Europea, ya que Carla habría obtenido días antes de morir la nacionalidad española. Los culpables que causaron este horrendo femicidio, porque es un doble homicidio de mi hija y su bebé, a los que yo amaba a mi hija y al bebé, entonces no es posible que una mujer que luchó tanto por defender a su bebé y la mataron, a movernos, cielo, mar y tierra, hasta que el culpable o los culpables estén donde deben de estar. Las personas que hicieron esto siguen fuera en las calles, van a seguir haciendo lo mismo a las demás jovencitas. Para Telefórmula Pueblo informó Diana López Díaz.